En la Diputación Foral de Vizcaya llevamos mucho tiempo trabajando la retención, el desarrollo, la atracción, la vinculación del talento y sobre todo trabajando en dos líneas. Una que tiene que ver con la fiscalidad. El régimen especial de tributación para personas trabajadoras desplazadas aprobado en 2018 introdujo una serie de beneficios fiscales para aquellas personas que vengan a desempeñar trabajos especialmente cualificados en actividades de desarrollo, investigación, científicas, técnicas y financieras, entre otras. Y la segunda línea a través de diferentes iniciativas, servicios y políticas de promoción económica. Este año, el año 2021, el Departamento de Promoción Económica destina algo más de 3,1 millones de euros de presupuesto a programas y servicios que están directamente relacionados con estos objetivos de talento a los que estamos haciendo referencia. Me refiero, por una parte, a toda la oferta de servicios que se articula a través de la entidad Vizcaya Talent. Por otra, me refiero también a 42 Urduliz, como saben, recientemente inaugurado campus de programación que se ubica en la Torre de Urduliz. También destacar que en el ámbito universitario estamos apoyando diversas iniciativas en formas de máster y otros programas con la Escuela de Ingeniería, como puede ser el Bisquitín, la Fórmula Student, Moto Student y el Aula de Aeronáutica. Y este ejercicio sumamos, además, un nuevo programa para facilitar el retorno de talento al territorio. Un nuevo programa que hemos dotado con 800.000 euros de presupuesto y que, esperemos, se convierta en una herramienta útil para las empresas de Vizcaya. El objetivo es conectar profesionales vascos, altamente cualificados, que se encuentran trabajando fuera y no sólo vascos, otro tipo de profesionales del exterior que pueden encontrar en las empresas nuestras una posibilidad de desarrollo profesional.